Estos cárceles, estos cárceles, claro, a la derecha, aquí vamos a ver, cuando nos fugamos el David y yo, el 25 de diciembre del 88, esta verja, ves estos, si me son azules, por esta verja, por esta que se ve aquí justo, me deja caer, aquí a la izquierda está prohibida, pero por aquí no fuimos, nos metimos por aquí, por este callejón, y fuimos para abajo a una obra, pero como el coche está prohibida, andando no estaba prohibida, yo parece algo así, a ver, por aquí a la izquierda, en el caso que salimos como una especie de placita, que estaban en obras, haciendo una cosa redonda, y ahí nos metimos, nos cambiamos de ropa, nos quitamos el chándal, y bueno, y se los dejamos a los obreros ahí. ¿Cómo saboreaste ese momento? Pues fue una sensación, imagínate, esa verjita, al saltar la garita, está justo en la esquina, el picoleto nos preguntó que dónde íbamos, ¿dónde vais? sinvergüenzas, ¿dónde vamos ahí, tío? Lo tanto que estamos en Navidad, pues no lo ves, a tocar la bandereta y a cantar villancicos, hijo, a eso es a lo que fuimos, evidentemente fuga-fuga, no es que tío tonto, también era evidente que pensamos en irnos ese día, porque también, por un sentido común, iban a estar más cansados, porque el día de la noche buena, se habían impidado, habrían tomado alcohol, habrían trasnochado, estarían más cansados, y luego menos capacidad para, de reacción, que fue lo que ocurrió, antes de dispararnos con el CEM que lo tenía a la mano, nos dijo dónde vais sinvergüenzas, y por aquí, no, por aquí abajo, acá han cambiado todo mucho, no han cambiado todo mucho. Salimos a un campo allá a la derecha, allá a la derecha, al fondo hay un campo llano, y ahí hicimos kilómetros hasta un pueblo donde nos encontramos. Vamos a ver si encontramos el pueblo, porque pudiera ser un campo de quinta, ¿no? No recuerdo nada, pero el pueblo, y los kilómetros, pues estaba uno fuerte, en dos años, entonces estaba fuerte uno, entonces los kilómetros que hizo uno, que estuviese blanco y la mierda que había, y demás, pues pudiéramos ser cuatro o cinco metros, no sé, bien, y ahora no estoy muy seguro, la verdad, es que sale. No sé si es fácil, pues lo he perdido. A mí te lo he perdido. Aquí seguimos en la carta. Aquí seguimos, esta fue, por aquí justo, por aquí vamos a pasar otra vez. Esta fue la última valla que salté. Esta fue la última valla que saltamos. La última, la última, y ahí se quedaron. Y bueno, a tocar la rodilleta, y ya está. Y bueno, no he podido explicar, justamente por el llano que nos fuimos, pero... ¡Adiós! ¡Qué alegría me disteis! La verdad, me disteis sentir más bien. Eso de coger y dejaros ahí. No puedo irme por allá.